bueno entreno terminado entre los 22 casas flojitos vale venga voy a explicar algún detallito vale pues bueno un poquillo algún tic sobre cosas que básicamente serían tres tres detalles o tres tres cosas de las que habría que estar pendiente muy rápido vale lo más rápido posible vale primera elasticidad gemelo tienes que trabajar que vuestro gemelo sea elástico si vuestro gemelo elástico conforme van pasando los kilómetros no te limitará en que te dolerá en cada zancada y cada zancada podrá ser decir de un metro por decir algo sea de un metro si tu gemelo no es elástico no lo has entrenado en volumen en distancia y tal tu gemelo no será capaz de trabajar durante mucho rato manteniendo esa zancada de un metro por decir un metro y pico no podrá y como no podrá pues al final tú tendrás que ir bajando la velocidad media porque el gemelo dolerá en vez de poder hacer una zancada larga tendrá que hacer una acercada cortita que como se ve a mucha gente cuando empieza a correr que va un pasito muy cortito que no se despega del suelo y es eso es el gemelo que no es elástico no es elástico ni es fuerte ni tiene potencia porque no está entrenado vale primero los gemelos segundo manejar la energía sobre todo para el trail para para la para el tema rani no tanto porque no se trabaja de eso que pase que lleves maratones que maneje ya para maratones en principio no tienes que entrenar al muro y tal porque son distancias de 21k o mucho si no tocar las maratones entonces la energía no es como tan tan súper súper tan importante no tienes que ser súper tan pro manejando la energía pero para traer sí porque ya nos metemos en distancias de 70 80 100 ya distancias largas y ahí tienes que saber manejar el muro entonces entre los de 30 kilómetros o más el muro empieza al 28 acaba el 32 más o menos vale o sea que 30 kilómetros o más 32 33 sería lo ideal vale por lo menos cada 23 semanas una tirada de 32 33 kilómetros eso sería lo ideal 32 33 de ahí para arriba cada dos de semana no digo cada semana porque es duro y tal pero cada varias semanas si estás entrenando para ultras está entrenando para otras no para maratones ya sí que sino para otras van en serie de la otra y ahora a ver que me acuerdo de la otra vale y la otra del tema cardíaco tema cardíaco tienes que trabajar ser de velocidad o ser de cuestas el tema es que tú tienes que meterle al corazón apretones apretones de que vayas a la zona alta vale entonces a base de muchos entrenos con apretones apretones y descansos apretón apretas floja apretas flojas serie de cuesta o serie de velocidad y digamos que tienes un apretón para subir o para embalarte para hacer una serie 200 400 valen series cortas vale y tú tienes el apretón vale y luego paras y descansas pues ahí está entonces tienes que hacerle apretes y aflojes vale cortes si no hacen los cortes no hacen las paradas no podrás apretar en lo suficientemente alto y no te valdría para nada vale o sea si yo por ejemplo hago yo por ejemplo como yo estoy entrenando ahora a ser de cuestas y la estoy entrenando con poco descanso que es una dos tres cuatro no hago cuatro subidas y cuatro bajadas y luego paro no estoy entrenando exactamente lo que estoy refiriendo lo que me estoy refiriendo ahora vale estoy tratando otra cosa pero no exactamente eso vale porque porque no hago una serie fuerte explosiva y paro arriba cuando llego arriba vale entonces sí que puedo yo subir a 160 pulsaciones en un momento dado pero como yo las hago empalmando sin descanso varias entonces yo creo que estoy trabajando digamos es la resistencia vale la fuerza de las piernas la resistencia pero no estoy trabajando el cardio tan específicamente estoy trabajando un poco más entre medias no tanto dedicado al cardio sino más en la resistencia más que el cardio alto entonces cardio alto para mejorarlo series de velocidad o series de cuestas vale subidas un poquito explosivas vale separa unos segundos depende lo explosivo que hayas hecho larga que haya sido la cuesta para arriba unos segundos bajar recuperando y vuelves a meterle otra fuerte vale y eso bueno eso lo que va a hacer es que tu corazón pues cada vez pueda trabajar alguna pulsación más arriba y si puede trabajar alguna pulsación más arriba significa que cuando tú por ejemplo haces un 20k cañero fuerte vale tu corazón de media va a poder trabajar más alto de ir en vez de ir a velocidad de crucero a 145 decir plano va a 145 y aguanta no 20k no muy bien vale bueno pues si tú tienes bien entrenar las series de velocidad o de cuestas que el corazón lo tienes caliente la has dado caña y lo tienes entrenado bien entrenado a lo largo de meses a lo largo de meses vale tu corazón en vez de ir a 145 en velocidad de crucero tu corazón se podrá hacer la media maratón a 50 150 por ejemplo en velocidad de crucero entonces al final tú habrás ganado tiempo habrá ganado en que podrá ir más rápido porque pues porque el corazón pues si tú vas a 150 la velocidad es más rápida que si va a 145 eso no falla no hay error vale y ya está hoy por ejemplo he hecho al 20k super flojo y lo he hecho unos 40 segundos por debajo digamos de lento he hecho unos 40 segundos más lento de mi ritmo fuerte mi ritmo fuerte aproximadamente son alrededor de 5 más o menos en el kilómetro y lo he sacado unas 105 40 o algo así entonces he ido como 40 y de cuántas cuántas pulsaciones hablamos podido como unas 20 pulsaciones también flojo es decir he ido 20 pulsaciones más flojos de lo que es un entreno fuerte de media vale y 40 segundos más flojo de lo que es un entreno fuerte de media vale vale de acuerdo es decir 20 pulsaciones me han resultado más bajas me han resultado un ritmo más bajo 40 segundos podemos redondear un poco eso cada persona variará pero yo en mi caso más o menos cada pulsación que el lentezco el lentezco dos segundos del ritmo medio vale bueno venga un saludo creo que que nada espero que os guste el vídeo venga un saludo